Miren, es para decirle que el presidente de la tarjeta es lo que está dando mentira, es que está llegando todas las comidas de la casa. ¿Qué te sucede? Aquí no ha llegado nada en Vitero Valle. Es mucha mentira de ella. Usted es de Vitero Valle y no le ha llegado nada. No, aquí no ha llegado, miren. De aquella de la fría, aquí no ha llegado nada, nada. Miren, yo le he pasado a la tarjeta más de 10 veces. Ah, que no te necesité, o que no te necesité más. Y mi mamá por igual. Y sin embargo, ayer me llamó un peledeísta y me dijo que hay 5 miembros en su casa y que a los 5 le llegaron los 2.500 pesos. O sea, eso es también... Es mucha mentira. Mi nombre es José Bérez de Valle, porque a mí me ha aparecido. Ahí está. Atención, señor de la tarjeta. Pues muchas gracias por su testimonio y por llamarnos. Y termino. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, dígame. Hombre, Pitágora, por favor. Te hablo Pitágora, mi amor. Comienza a hablar. Dime, mi vida. Muy bien. Gracias, escúchame. Óyeme, tú sabes que para una quejita de la ciudad de San Francisco, del barrio, sector Olimpia, para desahogarnos por ahí, porque es cívico actual, que saliente ya que hubo una mañana. Lo dejó en regalo. Así mismo tal vez se lo dicen por ahí. En la parte de los caballos, como dicen por ahí en algunos casos, en el San Francisco Olimpia, no vino ni siquiera a poner una piedra y lo dejó en regalo de que iba a venir, iba a venir. Así estamos como los burros por aquí, así nos dejó. Que le vaya bien y que no se ponga a hacer cosas políticas, porque no puede haber ningún lado. Lo dejó en regalo de la parte de los caballos, en el sector Olimpia, alegría. Ahí está. Buenas noches. Gracias, señora. La gente siempre confiando en nuestro medio, le llegó el mensaje ahí a las nuevas autoridades. Y termino diciendo, este era un detalle, después de yo observar que cotiza el 54% de todos los que son trabajadores en este país, para eso. Ustedes saben cómo que yo manejo esos recursos. Yo le aseguro a ustedes que usted le pregunta a cualquiera y no le dice cómo manejan esos recursos. Pues yo le voy a decir cómo lo manejan esos recursos. Ustedes creen que ese dinero lo tiene la aseguradora de fondos de pensiones. No lo tiene nadie, lo tiene el Estado. El Estado toma ese dinero y lo pone a circular, le envía al Banco Central para que el Banco Central lo dé eso en cartas de crédito y en lo que serían certificados para poner en circulación dinero. Pero lo grande de todo esto es y ahora sí le voy a permitir, le voy a pedir un momentito. Lo grande de todo esto es que ese dinero el Estado recibe un 10%. Por ejemplo, que usted vaya a cotizar 100 pesos, el Estado lo da y recibe para atrás el 10% de esos 100 pesos. Pero cuando usted se lo devuelve para atrás, ya ni siquiera usted le puede disfrutar de los beneficios que finalmente no llegan a usted, sino que llegan duplicado en deuda. Me explico. Usted cotizó 100 pesos, lo depositó ahí y para atrás le llegan a usted una deuda. Usted depositó 100 y le van a decir que usted debe 220. Ese es el mecanismo sencillo para yo explicarlo. Yo lo voy a explicar después con más detalles técnicos. Le voy a incluso traer para que ustedes vean un video mañana donde se hace una explicación por un especialista en materia económica. Por eso es que no quieren dar el dinero. Porque ese dinero lo han puesto a circular y no está en manos de la persona que usted y yo pagamos de nuestros impuestos y de nuestros ahorros y que para tiempo como esto debieran devolverse para atrás. Por lo menos darle una porción para que la persona en estos tiempos que serán muy difíciles que es lo que muchos animales no han entendido que estaremos viviendo en los próximos días cuando se levante esta cuarentena y de manera pablatina la gente crea que todo volvió a la normalidad y yo voy a explicar que no es así. Ojalá yo voy a tratar este tema después en detalle y finalmente lo que yo quería tratar como tema principal y ya estoy en tiempo de la otra pausa para irme a cumplir con los compromisos de publicidad. Gracias a toda la gente que me está escribiendo. Miren escuchen esto para yo irme a todas las informaciones que tenemos para ustedes muchísimas hay va a haber elecciones el día 5 de julio con COVID y sin COVID con restricciones y sin restricciones a los políticos no le importa el pueblo dominicano le importa que se elija un nuevo congreso que se elija un nuevo presidente y que no se extienda más allá del tiempo establecido por la constitución el 16 de agosto a las 10 de la mañana que entregue el presidente y que entregue los senadores y diputados que perdieron para que venga un nuevo gobierno va a haber elecciones continuar vivo va a depender de ti mi querido hermano y amigo dominicano si bajamos la guardia ahora pensando que todo está bien porque hemos adquirido la mañita de escuchar un informe amañado todos los días hablando pluma de burro y mintiendo con cifras maquilladas todos los días que ya estamos cansados de eso nadie quiere ver eso porque lo más triste como hemos visto a un periodismo servil puesto de manera rastrera a contar muertos contagiados y enfermos cuando todo el mundo sabe que es mentira la cifra que están dando ahí y que las cifras de la realidad son mucho mayores porque no se hace la cantidad de pruebas suficiente para que arroje un resultado real como hicieron y por eso está teniendo éxito después de la crisis económica que vivió Chile y lo está haciendo Bélgica ¿qué hizo Bélgica? Bélgica decidió publicar todos los muertos y contagiados en todos los lugares y provincias para que esos lugares tomaran las medidas de la pirámide en tres partes que yo voy a explicar ahora porque si se baja del primer perdaño hasta el último es probable que esto se siga disparando si una nación que tiene poca incidencia como Cuba está esperando que el pico de los contagiados de ellos esté para mediados de mayo el mes que viene y al final del mes que viene ¿qué nos dejará a nosotros que la gente ha circulado como loca por ahí? lo que te quiero decir hermano que así como te contagiaron en las elecciones municipales te van a mandar a morir para allá también sin darte las herramientas ¿qué tú tienes que hacer si quieres preservar la vida? porque las elecciones van llueve la clase política de este país lo único que le importa es el poder los que están fuera quieren entrar los que están allá adentro quieren quedarse y no quieren salir y los que nunca han ido quieren por primera vez ir a ponerse la ñoña para disfrutar de la república e ir a ordeñar la queta de la vaca nacional lamentablemente esa es la realidad de lo que nosotros tenemos aquí por lo tanto cada dominicano en la medida que se vayan aflojando las medidas que yo creo que no debe aflojarse ahora deben arreciarse las medidas en la parte final usted lo que tiene que hacer es conservar su medio de distancia su metro de distancia llevar su mascarilla no de esa de tela hay que tratar de adquirirla porque esa de tela que usted fabrica y que se está fabricando la saliva cuando usted tornuda pasa igual y le llega a usted igual y se va a contagiar no ir ya eso de ir al estadio a ver juego de pelota eso se acabó ya eso de ir al bajo techo a ver juego de baloncesto eso se acabó de usted ir a una fiesta a un evento público a nivel social a una actividad en el parque colectiva a juntarse los domingos en el parque por ahora en lo que respecta a este año hasta el año que viene cuando se encuentre la vacuna se comience a aplicar y todo esto desaparezca porque dice la organización mundial de la salud que los efectos estarán viéndose hasta el final del 2021 por las pocas medidas de los gobiernos que de manera imprudente no tomaron las medidas que debieron hacerla en primer lugar Danilo culpó a la oposición diciendo que él quería suspender las elecciones y tomar las medidas porque la oposición quería elecciones y que por eso él las llevó y que la oposición estaba diciendo que el gobierno fijó la medida y en lo que el gobierno fija la medida y ellos no están de acuerdo lo pusieron a ustedes a votar como borrero la segunda parte es que ustedes deben mantener los mismos protocolos de seguridad cuando llegue a su casa dejar los zapatos cuando llegue porque les tengo para decir que hay lugares como en México ahora no recuerdo la ciudad que fue tan grande la cantidad de gente que salió a contaminarse en las calles que ya el virus está en el ambiente y no pueden ellos salir para ningún otro lugar de México ni pueden de México entrar ahí porque están prácticamente todos contagiados y el virus está circulando en el aire de manera permanente en todas las partes porque la gente no hizo caso a la prohibición ojalá recuerden un momentito como se llama la ciudad de México nosotros debemos evitar eso y no bajar la guardia porque si nosotros también esa cuestión de ahora que cuando pase la cuarentena vamos a ir a darle un beso y un abrazo como lo ha dicho muchos miembros de la iglesia a la que yo pertenezco de la demás iglesia y de los grupos algún día lo volveremos a ver y todas estas canciones no podemos volvernos a abrazar no pueden llevar los niños a abrazar a los abuelitos ni ustedes ir a abrazar a los viejitos porque lo van a matar y le van a llevar los virus allá hay que permanecer en la distancia y no se puede esa cuestión de la conglomeración social y de socializar y ir a los parques a beber a juntarse a jugar eso se acabó por ahora y eso va a depender de ti de mí lo que nosotros parecemos un greguero de payaso la policía detrás de los que vieron el toque de queda cuidando de la vida y los pobres policías tratando de contagiarse ojalá nosotros mantengamos esas dos primeras pirámides ustedes saben cuál es la última que hay muchísima gente por ahí que contagió a toda su familia porque caminaba sintomático y pensaba que no tenía los síntomas y resultó que al final dieron positivo incluso alguna yo tengo una amiga una doctora que a ella le hicieron la prueba y dio negativo eso fue un falso negativo porque al final resultó positiva y terminó afectando a su familia sin ella quererlo entonces hay que mantener las medidas de precaución de higiene de lavarse las manos de cuidarse porque saben que los metales en el plástico en el asfalto el virus dura y aquí hay mucha gente como idiota circulando sin nada son los tres comentaritos que quería hacer para irnos a la pausa y venir con todo el contenido noticioso que tenemos para ustedes la llamada buenas noches si dígame si dígame no para decirle que se está viendo que se está diciendo que se está en los políticos nomás que la nave y que se muera todas las elecciones que se ve bien mi vida gracias a ti y a decir que nos vientas las posibilidades señor director ahora ya si vamos a cumplir con la segunda pausa nuestra y ya volvemos en un momentito con todas las informaciones noticias y comentarios que tenemos para ustedes así es que tengo aquí algunas informaciones que voy a compartir con ustedes y otras que he colgado ya en nuestro bazar que nos enviaron y las notas de voz que nos enviaron en un momentito vámonos a la pausa señor director y yo sigo aquí en contacto con nuestra gente de nuestro facebook de Pitágoras Rafael Vargas la gente que nos sigue acá entonces aquí y ya